Y hemos llegado al día número 2. ¿Qué creen ustedes que me tendrán guardado en este calendario? Yo creo que este calendario ha sido de puras golosinas. Vamos a ver si me equivoco. ¡Un trapo! ¿Qué será esto? ¡Es algo, Dios! Ya esto se puso mejor. ¡Me encanta! ¡Miren qué linda la cintica que traía el calendario! Bueno, en lo que yo me la pruebo. ¡Vayan a ver el video nuevo! ¡Mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! ¡Mis amores! Estamos desde San Bartelémi, San Bartolomeo. Así que, miren, ya he progresado. Tengo una cámara con micrófonos. Miren esta vista que es como para, no sé, que Pushi me vuelva a pedir matrimonio. Piénsenlo ustedes a ver si me ayudan con eso. ¡Mis amores! Ustedes pueden creer. Miren lo que me han salido en el día de las vacaciones. Esto es horrible. Ok, vámonos a desayunar. ¿Está listo, mi amores? Esta es Sarita, que ella está bajando de peso este año. Dice que en el 2022 solamente va a ser vegana. Aquí está el amor de mi vida. Todo se dé de menos, mi marido. ¿Ok? Voy a sucatar a tu papá. Gracias. Voy a comer. Yo estoy esperando mis huevos Benedicto. El yogur está riquísimo, mis amores. Ya le metí la primera cucharada. Me encantó. Miren este integrante que me llegó aquí. Aquí está conmigo. Hoy me voy a poner esto que ustedes ven acá, que es un vestido. Yo no sé si ustedes me lo habían visto anteriormente. Es este vestido que está aquí. Me lo voy a poner con el traje de baño mío, el Ava. Por aquí está el Master. Por aquí está Mami Loven. No, no estoy cambiando. Miren, mis amores. Estos panties son los nuevos panties que sacó. Es una colección de Fengi. Por adelante es una sábana. Por adelante es una colcha. Me voy. Vaya. Me voy porque de mejores lugares me han botado. Nos bajamos. Estamos en una playa que se llama Columbié. Vamos en camino hacia esas piedras a tomarnos una foto que pronto verán en Instagram. Pero miren qué mar más clarito. Mi esposo está allá con Mari. Llegó la hora del almuerzo. Pan de queso, wraps y no sé de qué son esos. Esos son como de cinnamon. Miren, está delicioso. Delicioso. ¿Esto es chicken o tuna? Tuna. Tuna, ensalada y anchola. Llegando ya a la bahía, mis amores. Les cuento que lo que nos falta es nada para que ya sea la cena de acción de gracias. Así que ya les contaré qué tal. Mis amores, y mágicamente estamos en la noche de acción de gracias que la vinimos a pasar acá a San Bartolomeo, San Bartolomé. San Bartolomeo, San Bartolomeo, San Bartolomeo. Y bueno, miren cómo me fui. Estos zapaticos que son Gucci. Esta falda que es Gucci. Este es suetercito de Chanel. Yo creo que ustedes lo vieron, si no me recuerdo. Yo lo llevé hace como dos años a la premiación de los Grammys. Y esta carterita que es así como handmade. Mis amores, y miren nuestra mesa. Todos tienen regalos. Todos tienen regalos. Y estos son los de las niñas. Miren, todo el mundo consumió. Mis amores, tenemos al chef Cosi. Cocinándonos. Ay, ay, qué río. Esto es tiramisú. Tiramisu. Tiramisu. Esto es tiramisú. ¿Y esto? Esto es un de apple pecan pie. Este es manzana con, ay, no sé cómo se dice pecan en español, pero bueno. Mis amores, yo creo que este día ha rendido demasiado. Qué manera de hacer cosas. Ya me voy a cambiar. Me voy a poner la pijama. Y creo que me van a acompañar a hacerme mi sesión. Esto está muy desorganizado, pero creo que me van a acompañar a hacerme mi sesión de cómo me preparo la carita antes de dormir. No tengo los 10 pasos, pero siempre, siempre, mis amores, me hago mis mascarillas todas las noches. Traje esto porque hoy se dieron cuenta que estuvimos en el mar y estuvimos nadando. Y siempre me da muchísimo dolor en los brazos, sobre todo como estuvimos remando. Pero bueno, esto nunca se queda, que son mis mascarillas. No necesariamente de esa marca, pero más o menos por ahí. Así que la próxima vez que me vean ahora va a ser en pijama y ya haciéndome todo el ritual. Ok, estamos aquí. Inversal. Sí, ok. Lo primero que hago siempre es quitarme todo el maquillaje con aceite, pero no traje aceite, lo que traje fueron unos palitos que espero encontrar pronto. Yo estoy utilizando estos de esta marca, se llaman DHC. Y de segundo paso estoy utilizando este jabón que es de Dior junto con la lunita. Cepillo, cepillo. Yo no me humedezco mucho, mucho la cara. Un poquitico. Y voy a dar cepillo. Ok, ahora vamos al próximo paso que es el tónico. Estoy utilizando este tónico. Un tónico. Como no sé si lo puedo encender por cosas de la vida. No sé si lo puedo mostrar. Estoy utilizando un tónico que me gusta muchísimo. Y bueno, aquí está. Huele muy rico. Huele muy, 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 muy rico. Así que ese es el próximo paso que yo siempre, siempre, siempre me hago. Y después de este paso va la esencia. Así que yo estoy utilizando esta esencia que es de Lamer. Me encanta. La tengo ya. Déjenme decirles que es cara. No les voy a mentir. Sí es cara. Pero, óyeme, yo la tengo desde junio. Y estamos a noviembre. O sea, me ha durado bastante. Así que esto me va a durar seguramente. Yo creo que hasta el año que viene. Fácil, 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 fácil. Este es el tónico que estoy utilizando. Igual. Caro, pero lo tengo desde junio. Así que me ha durado bastante. Julio, agosto, octubre, noviembre. O sea, cinco meses ya llevo con él. Y ahora, mis amores, viene mi parte favorita de todas las noches. Que es ponerme una mascarilla. Como les dije, estoy utilizando esta que está por acá. Esta yo la consigo con la chica que me hace mis faciales. Mis amores, y esto es lo que viene adentro de la cajita. Solamente vas a necesitar este con esto y revuelves. Y ya. Mis amores, y así queda la mascarilla. Yo sé que está rara y uno se ve muy, no sé, nada comestible. Pero te quedas con ella unos 20, 25 minutos. Este momento yo lo disfruto y leo un poquito. Y después de esto ya me pongo mi cremita y me voy a dormir. Así que quédense ahí. Bueno, ahora sí. Uno de mis momentos favoritos. La hora de quitar la mascarilla. Me encanta estar satisfactorio. Uno siempre se queda como pegado con muchas cosas. Así que revísense. Y ahora viene la parte. Yo sé que muchos dicen antes, pero sí después de la mascarilla. Lo rico es quedarse como con la mascarilla y eso. Pero la mascarilla lo que hace mis amores, más que nada es obviamente los nutrientes que tiene. Y también ayudar a que el serum entre. Al igual que la esencia. Porque todos siempre lo hacemos para que los productos nos entren mejor a la piel. Ahora viene la crema que no encuentro. Estoy utilizando esta que está por acá. Es de la marca Lamer. A mí me gusta mucho la marca Lamer, mis amores. Y este es como matizante. Porque ellos tenían una que era un poquito más... Yo diría como que... No sé, como que te dejaba un poquito más grasosita la piel. Y a mí ese no me gustaba tanto. Y ahora sí, mis amores. Estoy toda lista y preparada ya para la camita. Creo que esto ha sido un vlog largo, largo, largo. Como del tamaño de un majá. Mañana nos vemos. Mañana es nuestro segundo día acá en Zambar. Dios quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el lindo de Camila. Por hoy se ha acabado.